Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a una nueva webinar de GoConnect. Muchísimas gracias por habernos aguardado estos minutos para comenzar. Mi nombre es Agustina, soy parte del equipo de comunicación de licencias online. Y antes de pasar al tema de hoy, que iba a estar presentando mi compañero Jesús Ugalde, quería presentarles brevemente el programa GoConnect. GoConnect de licencias online es el programa para desarrollar a nuestros partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia les plantea un nuevo modelo de negocios que permite expandir su negocio, diferenciarse competitivamente, transformarse en referentes desde el conocimiento, generar más oportunidades de negocio y potenciar la rentabilidad en vínculos de largo plazo. Está compuesto por diferentes categorías de soluciones agrupadas por monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y seguridad. A su vez, las soluciones de GoConnect están enlazadas con las tendencias del mercado como DevOps, ETOPS, NetOPS, Resiliencia Empresarial y SecOps. Ahora sí, antes de pasar a la webinar, queremos invitarlos a visitar nuestro sitio web, goconnect.licenciasonline.com, para que puedan acceder a más información y registrarse de manera simple y sencilla al programa. Registrándose, van a poder acceder a múltiples beneficios, como acceso a la ficha de soluciones y herramientas GoToMarket, para que puedan personalizar y adaptar las campañas de email a sus clientes. Ahora sí, los dejo con mi compañero Jesús, que va al inicio de su presentación. Espero que disfruten de una nueva webinar de GoConnect. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos todos ustedes, sean a esta sesión web del día de hoy, día miércoles. Mi nombre es Jesús Ugalde, muchas gracias ahí por la presentación y pasarme el micrófono. Principalmente, como ya lo platicaron, el tema de GoConnect es una estrategia bastante sólida para hacer una nueva oferta de valor y atender diferentes necesidades de los clientes. Al día de hoy, yo estoy como responsable de la parte de preventa en el área de ciberseguridad. Dentro de licencias online, estamos nosotros abordando diferentes ofertas que al día de hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer una estrategia bastante fuerte de integración, no solamente con las diferentes características que tengan cada una de las soluciones, sino adicional poder prácticamente mapear cuáles son las principales o los principales objetivos y bondades de cada una de ellas. Para el día de hoy, esta sesión va enfocada principalmente a una solución que se llama Data Center Integrity. Como bien lo pueden ver aquí en pantalla, prácticamente son mis datos, práctica estoy completamente disponible a través de correo electrónico. Posteriormente, si ustedes tienen alguna duda sobre cada una de las soluciones y sobre cada una de las partes que tienen este tipo de estrategia, por favor háganmela llegar. Adicional, somos un equipo bastante fuerte, tenemos cobertura a nivel Latinoamérica, como bien al día de hoy lo estamos presentando desde la Ciudad de México. Sin embargo, estamos perfectamente alineados a lo que al día de hoy nosotros estamos entendiendo. Hemos tenido un ejercicio bastante fuerte hablando de por qué Data Center Integrity o por qué empezar a hacer una estrategia enfocada a la integridad de los Data Centers. La semana pasada o ya prácticamente el día 14 para ser exacto, como muchos bien saben, tuvimos lo que fue la baja del soporte de Windows Vista, Windows 7 y también Windows 2008 Server. Hemos, nos hemos, más bien hemos detectado que la mayoría de nuestros clientes aún tienen infraestructura o dentro de su infraestructura equipos que lamentablemente al día de hoy ya se encuentran en un tema legacy. Por temas inclusive internos, inclusive de presupuesto o mayor parte por un tema de estrategia a nivel empresarial de cada uno de los clientes, pues se ven completamente forzados a empezar a buscar algún tipo de solución, si no migratoria para sus sistemas operativos, pero sí para empezar a abordar los temas de vulnerabilidades que podrían presentar. Data Center Integrity como una solución principalmente atiende tres vertiendes. Uno de ellos es el tema de la integridad de los recursos de un Data Center, independientemente, chicos, independientemente qué infraestructura sea, sea a nivel virtual, sea a nivel prácticamente como instancia virtual, servidores en la nube y también la infraestructura física. Prácticamente este tipo de solución va enfocada a poder darle una opción a cada uno de nuestros clientes, inclusive nosotros como oferta de valor dentro de nuestra plataforma para poder nosotros no solamente proteger, sino tener completamente mapeado qué es lo que al día de hoy nosotros vamos a estar viendo dentro de nuestros Data Center. Uno de nuestros puntos muy importantes es el escenario de monitoreo. Prácticamente esta estrategia se posiciona como una estrategia donde vamos a poder mapear toda la visibilidad, en este caso, del Data Center, independientemente de la infraestructura que se tenga. Y posteriormente le vamos a dar capas de seguridad y ciberseguridad para evitar incidentes relacionados a la misma. Es importante mencionar que dentro de nuestros alcances entendemos perfectamente cómo ha sido la evolución de un Data Center. Empezamos con elementos bastante congruentes en el tema de servidores físicos. Ahí tenemos pues diferentes plataformas como puede ser Linux, Windows, Unix, HP, Solaris, entre varias otras. Pero hay que entender que también la evolución de esto nos ha llevado a trascender a ofertas como son los entornos virtuales y también las instancias virtuales. Ahí pues prácticamente se han sumado diferentes marcas. Una de ellas, VMware, el tema de Hyper-V de Microsoft. Pero principalmente ahí la trascendencia no se quedó. Hemos evolucionado ya al día de hoy a tener infraestructura completamente híbrida, donde seguimos manteniendo equipos físicos, donde ya estamos con infraestructura virtual y ahora lo queremos abordar a infraestructura en la nube. Eso prácticamente para el tema de visibilidad, para el tema de atención e inclusive para garantizar que los equipos estén completamente disponibles para el tema de producción, para el monitoreo de aplicaciones e inclusive para el mismo core del negocio de las diferentes empresas, cómo es que nosotros vamos a poderle dar una visión de qué es lo que está pasando dentro de la infraestructura. Si bien sabemos, hemos tenido inclusive diferentes solicitudes de muchas empresas en el cual, oye, cómo puedo yo plantear una estrategia en el cual no solamente le dé una visión a toda la infraestructura, sino que también la asegure en temas de ciberseguridad. Prácticamente este tema de Data Center Integrity es bastante noble en el entorno donde vamos a estar abordando y entendemos perfectamente la visibilidad de la infraestructura. Aquí haciendo un poquito paréntesis chicos, esta presentación se las vamos a compartir a través del equipo de licencias online. Entonces tengan la seguridad que esta información la van a tener completamente disponible. Adicional, bueno, si hay alguna pregunta y relacionada a este tipo de ejercicios, por favor háganosla llegar a través del apartado de preguntas. Al final de la presentación vamos a dar 10 minutos para poder atender esas preguntas. Entonces, en ese sentido, por favor, para nosotros es de gran ayuda que ustedes tengan preguntas ya que podríamos conocer el interés y poder explicar gran parte de los alcances que al día de hoy estamos proponiendo. Retomando, retomando el tema de la presentación, prácticamente nosotros entendemos que no solamente debemos conocer qué es lo que está pasando en el Data Center, sino tenemos que también posicionar una estrategia de análisis de los posibles incidentes o vulnerabilidades que podrían tener este tipo de infraestructuras. Conocemos que hay un, como lo platicamos, conocemos que hay diversidad, en este caso de infraestructuras, nube, nube pública, nube privada, el tema de infraestructura virtual, toda la infraestructura física. Entonces, prácticamente nosotros podríamos estar teniendo algunos stoppers en el tema de la visibilidad. Entonces, adicional, vamos a proponer este tipo de estrategias no solamente me propone lo que es el tema de monitoreo, sino también me va a permitir generar indicadores no solamente del desempeño de los equipos, hablando a lo mejor de procesadores, a lo mejor hablando de elementos como discos duros, el tema de el consumo de rendimiento en RAM, sino que también le vamos a poder dar inclusive crecimientos para poder ver las aplicaciones que están dentro de este misma o dentro de esta misma plataforma. Regresando al tema y abordando por qué Data Center Integrity, una de las principales características que tiene Data Center Integrity, pues prácticamente es la compatibilidad en el entorno de infraestructura, hablando a lo mejor de servidores, pero también entendemos perfectamente cómo es que han sido, en este caso afectados con los diferentes elementos o inclusive escenarios bastante fuertes que han tenido bajo sospecha la integridad de las mismas infraestructuras. Sabemos que en el transcurso desde el 2008, todo el crecimiento que tuvo, tuvimos una oleada bastante fuerte en el tema de ciberseguridad y ciberincidentes. Simplemente nosotros entendemos cómo es que funcionan cada uno de los elementos. Entonces, prácticamente este tipo de soluciones como Data Center Integrity complementa y prácticamente integra características completamente granulares que me van a ayudar a tener al día mi infraestructura para poder hacer frente ante un incidente de ciberseguridad. Prácticamente, ¿qué vamos a estar abordando, chicos? Vamos a poder nosotros detectar amenazas como podrían ser ataques de redes de red. Identificar vulnerabilidades. Aquí retomando el ejercicio que el lanzamiento o inclusive el corte de soporte para los equipos, en este caso Windows Server 2008, vamos a poder hacer un escaneo de las posibles vulnerabilidades que al día de hoy tenga estos escenarios. Si al día de hoy tenemos un parche a través de los diferentes proveedores como puede ser Windows y lo podemos remediar, prácticamente lo vamos a poder hacer de forma automática. Si al día de hoy se generara una nueva vulnerabilidad o se explotara algunos recursos en tema de vulnerabilidades de esos equipos y ya no se puedan corregir por el tema de soporte, perfectamente vamos a poder nosotros generar un parcheo virtual para evitar que nuestra infraestructura, la infraestructura de nuestros clientes se vea completamente comprometida. Esto sin dejar de lado los posibles incidentes que podríamos sufrir en el tema de malware. Prácticamente hemos tenido una oleada, como lo describía el slide anterior, de incidentes como son ransomware incidentes, inclusive como son ataques dirigidos, inclusive amenazas persistentes. Parte de los módulos que al día de hoy nosotros estamos abordando con Data Center Integrity es el tema de protección ante todas estas amenazas inteligentes y poder completamente mitigar. Este escenario me lleva perfectamente a generar un módulo de protección para cada uno de mis dispositivos de mi red, sin dejar de lado el escenario del monitoreo. Dentro del Data Center yo tengo diferentes características, puedo tener servidores, puedo tener inclusive servidores de conmutación, puedo tener servidores de teléfono IP, puedo tener inclusive servidores con aplicaciones como puede ser videovigilancia, CCTV. Entonces, este tipo de elementos, siempre y cuando pueda tener una IP y nosotros podamos configurar a lo mejor una comunidad SNMP, nosotros vamos a poder generar un panorama con texto de lo que al día de hoy tenemos en nuestro Data Center. Vamos a generar completamente un mapeo de cada uno de los dispositivos y a su vez también un descubrimiento si al día de hoy tuviéramos o registrábamos algunos dispositivos que a lo mejor el administrador de sistemas no tenga mapeados o ni siquiera sabía que existían. Entonces, esta parte prácticamente me va a llevar de la mano a generar una estrategia completa que no solamente voy a poder saber qué es lo que está pasando en mi infraestructura, la disponibilidad, el mapeo completamente visual de cada uno de estos elementos, sino también me va a dar el desarrollo de indicadores de cumplimientos. La gran mayoría de nuestros clientes prácticamente tienen ejercicios en el cual ya sea contraten servicios en el cual contengan SLAs. Prácticamente la plataforma me permite evaluar esos procesos, esas aplicaciones para realmente entender si estos equipos tienen el cumplimiento que el proveedor no lo está haciendo saber. Esto se produce completamente en alta visibilidad para las plataformas enfocado perfectamente en el campo del data center. Prácticamente, ¿cómo es que nosotros vamos a tener elementos de infraestructura? Vamos a poder tener o ejemplificar un mapa. Este mapa prácticamente es completamente customizable. Vamos a poder entender inclusive la naturaleza de los dispositivos. Si es un equipo a lo mejor un switch o un core switch en el cual se conectan diferentes dispositivos, vamos a poder medir el rendimiento de esos core switch, inclusive vamos a poder mapear el tráfico para identificar a lo mejor umbrales donde la infraestructura se ve afectado o inclusive detectar o conocer el comportamiento de la misma. Este tipo es un ejemplo de los muchos, en este caso, panoramas que podríamos estar teniendo enfocado principalmente a data center. Muchas veces los usuarios ni siquiera cuando utilizan instancias virtuales tienen mapeado en donde se alejan físicamente las máquinas virtuales. Entonces, este escenario me permite perfectamente alinearme a lo que al día de hoy es la necesidad de visibilidad del mismo data center. Adicional, voy a poder identificar si es un entorno virtual, si es un entorno físico, si las conexiones son cableadas a través de un elemento físico, como puede ser un cable de red o inclusive si las comunicaciones son inalámbricas. Esta parte no solamente me genera una visibilidad de lo que tengo en mi infraestructura, sino que cuando uno de estos elementos llegara a haberse perjudicado, prácticamente voy a poder recibir una alerta y adicional, esta alerta me va a poder generar ya sea un ticket hacia la mesa de servicio, que prácticamente ahí podríamos crecer la integración. Si el cliente o nuestros distribuidores ya tienen una mesa de servicio, pues prácticamente la podemos integrar. Entonces, esta parte es bastante granular para los escenarios. ¿Qué es lo que podemos monitorear dentro del data center? Prácticamente vamos a poder monitorear cualquier dispositivo, llámese servidor, inclusive llámese a instancias virtuales. Vamos a poder generar un análisis de tráfico para los equipos de telecomunicaciones como Core Switch y Switches. Adicional, el desempeño de las aplicaciones al día de hoy, esta integración es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a garantizar la integridad del servidor y la disponibilidad, sino también podemos tener un panorama completo de los procesos, inclusive de las comunicaciones que tengan nuestras aplicaciones. Que al día de hoy, esto es uno de los diferenciadores que podremos encontrar en el mercado. La integración nativa de diferentes aplicaciones como puede ser SQL, IIS, Active Directory, inclusive diferentes ejercicios que podríamos estar customizando a través de la modificación de la plataforma. Esta está diseñada a través de .NET e inclusive vamos a poder generar las famosas APIs. APIs a través de REST, en el cual inclusive vamos a poder tener ejercicios bastante modulares para el tema de la presentación. Entonces, dando continuidad a este tipo de temas, el escenario es completamente ejemplificado. Prácticamente vamos a poder tener un alcance bastante fuerte de lo que al día de hoy podemos estar teniendo visibilidad. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están funcionando de manera correcta? Podemos generar ejercicios de alertamiento, ya sea por mensaje de texto, ya sea por vía de correo electrónico e inclusive podemos generar alertas a través de diferentes elementos, inclusive ActionScript, donde, por ejemplo, si estamos detectando que alguna de las fuentes están sobrecalentando, podemos a lo mejor a través de un ActionScript mandar a que esa fuente a lo mejor se desconecte, se enfríe y vuelva a entrar o inclusive a levantar, como lo comentábamos, el ticket de soporte. Ahora, esta parte es bastante noble. ¿Por qué? Porque no solamente me ayuda a los ejercicios de conectividad, sino también me ayuda a dar un elemento de cumplimiento. Al día de hoy, prácticamente toda Latinoamérica estamos completamente alineados al cumplimiento, inclusive de PCI, que me permite prácticamente al día de hoy asegurar la integridad de los equipos de data center. Estamos completamente alineados a lo que es la normatividad de NIST. Hacemos cumplimiento de ISO y también elementos como puede ser el tema de gobernabilidad, tanto de las múltiples aplicaciones, perdón, sino también de la protección de los ambientes que al día de hoy ya no tengan soporte, porque prácticamente lo estamos manejando en esta parte y prácticamente para el tema de las diferentes infraestructuras. Prácticamente las estrategias son bastante nobles. Estamos haciendo la estrategia en el tema de las características con Trend Micro y el escenario de progreso. Muchos al día de hoy entenderán que la parte de Trend Micro se dedica 100% al tema de ciberseguridad y adicionar el tema de Ipswitch con WhatsApp Gold al tema de la integridad. A mí me gustaría en este entorno prácticamente entrar a un ejercicio demostrativo de los equipos. Prácticamente yo tengo una consola completamente alineada a los diferentes parámetros que yo podría estar teniendo. Ahora, este ejercicio es bastante noble. El descubrimiento se puede hacer inclusive desde un nuevo escaneo. ¿Qué es lo que yo necesito para escanear? Ya sea los parámetros de la IP o inclusive la subnet que contengan mi data center o cada uno de los protocolos del data center. Entonces yo prácticamente lo puedo mandar a llamar. Posteriormente, una de las principales elementos que yo puedo tener, puedo inclusive integrar elementos de almacenamiento, puedo generar reglas si inclusive los storage se llegaran a tener un umbral de capacidad. Si estaríamos llegando, por ejemplo, al 96% de la capacidad del storage, que me lo alerte o que me mande un ticket. Ya sea con la integración. Esta parte de mesa de servicio es a través de una integración. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace posible? Prácticamente es la integración de credenciales. Como lo mencionábamos, nosotros trabajamos a través de las comunidades SNMP. Prácticamente podemos integrar ya sea en la versión pública o inclusive ya con las versiones con features de seguridad o inclusive integrar comunicaciones con Windows, con Telnet, SSH, conocer inclusive las credenciales de los vCenter y sin dejar de lado las compatibilidades con entornos de nube. Nosotros tenemos un concepto muy claro que cada una de las integraciones debe ser compatible con AWS en el tema de Amazon o con Azure en el escenario de Microsoft. Adicional, ya una vez que nosotros podemos dar de alta el tema de credenciales, podemos nosotros prácticamente calendarizar este tipo de escaneos para poder completamente tener ejercicio de qué es lo que está pasando en mi data center, qué aplicaciones están dando de alta, qué servidores nuevos están generando y prácticamente pues yo lo podría inclusive nombrar para guardarlo en un historial de escaneos ya definidos o correrlo de forma volátil. Prácticamente este escaneo se hace, está mapeado a poder encontrar cada uno de los elementos de respuesta. En este caso aquí tenemos un gateway, pero prácticamente yo voy a poder generar un ejercicio bastante noble de monitoreo. Ahora, una vez que nosotros mapeamos todos estos dispositivos, vamos a poder nosotros prácticamente decirle a la plataforma iniciar el monitoreo. Ya una vez que iniciamos el monitoreo, vamos a tener la visibilidad ya en un mapa completamente ya sea mostrado en una lista de dispositivos o prácticamente desplegar de algo completamente físico. Aquí prácticamente lo que nosotros tenemos, vamos a poder inclusive manejar dependencias, manejar comunicaciones, saber qué es lo que está pasando dentro de mi entorno y prácticamente poder generar una cotación. El tema de la nomenclatura es muy sencilla. Tenemos escenarios inclusive si los equipos están completamente dados de alta, pues prácticamente los vamos a ver en verde. Si tienen a lo mejor un tema de protección o de comunicación, los vamos a ver en rojo. Si en alguno de estos equipos llegara a presentar anomalías, tenemos una vista en tiempo real en el cual me va a permitir ver cada una de los incidentes que podría estar presentando en mi infraestructura. Si el equipo se levanta, si el equipo se cae. Prácticamente estas reglas se pueden definir conforme a monitores e inclusive si tenemos equipos de telecomunicación, pues subir las MIF. Ya una vez que subimos las MIF de SNMP, podemos estar configurando parámetros inclusive de cualquier dispositivo, como puede ser un UPS, como puede ser inclusive los servicios de conmutación. Prácticamente este escenario me da un ejercicio completo de visibilidad, me permite generar un dashboard completamente alineado a lo que está pasando en mi infraestructura. Decir, oye, de los 35 equipos descubiertos al día de hoy solo estás monitoreando 27, tienes 8 que no estás integrando en el tema de monitoreo. Entonces, este ejercicio me permite completamente tener un inventario de lo que está pasando dentro de mi infraestructura. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de monitoreo y del tema de integridad, podemos estar ejemplificando inclusive temas de performance, el tema inclusive de recursos. Esto está completamente mapeado. Ahora, cuando hablamos del tema de ciberseguridad, prácticamente nosotros podemos a través de un listado de computadoras decir, aquí perdí la conexión. Podemos nosotros prácticamente hacer un mapeo de cómo es que nosotros, o cómo es que queremos proteger los dispositivos. Prácticamente tenemos un listado bastante fuerte de los diferentes eventos que podríamos tener. ¿Cómo es que nosotros prácticamente lo definimos? Tenemos los alcances de decir, ¿sabes qué? Van a ser protecciones de anti-malware. Esta solución, ya cuando hablamos de ciberseguridad, nos vemos en la capacidad de instalar un agente de comunicación para cada uno de los elementos que al día de hoy nosotros estamos mapeando. Prácticamente este ejercicio es bastante noble. Trabajamos a través de políticas. Prácticamente la política se define en que este tipo de políticas, aquí yo tengo mi política J. Walde. No es que yo la haya hecho, es que así me gustó nombrarla. Pero principalmente podemos ver el detalle de esta misma. Prácticamente dentro de la política nosotros podríamos habilitarle los escenarios, por ejemplo, de anti-malware. Prácticamente decirle, este es un ejercicio de protección anti-malware en tiempo real. Habilitar el conector y posteriormente empezar ya a detectar los eventos de algunos incidentes, ya sea en un determinado tiempo o prácticamente en las últimas horas. Aquí vamos a ponerle un rango a lo mejor de siete días. Prácticamente esto es completamente consumizable. Vamos a poder generar inclusive reglas de web reputation, donde todos los ejercicios de consulta a través de la web, los vamos a poder calificar a través de un ejercicio de reputación. La herramienta inclusive puede generarse bastante restrictiva, que todo lo que represente un factor de riesgo o algo, o inclusive bastante noble, ¿no? Para el tema de la infraestructura. El tema de Firework, prácticamente nosotros mapeamos, aquí por tema de política lo deshabilité, sin embargo mapeamos las diferentes tipos de conexiones. Aquí hablamos a lo mejor permitido todas las conexiones ICMP, estamos hablando del tema de PINC, para los servidores, o si quisiéramos a lo mejor tener reglas mucho más granulares en los contextos de puerto, en los contextos de protocolo, prácticamente ir modificando cada una de estas reglas para blindar los ejercicios inclusive de comunicación. Aquí prácticamente vamos a hablar de los ejercicios inclusive de IPS a nivel Endpoint, donde se encuentran los ejercicios de vulnerabilidades. Al día de hoy el IPS habilita firmas, en este sentido, a través de la CUV, en el cual prácticamente es el consulado de vulnerabilidades, se detectan cada una de las vulnerabilidades y te permite poder darle una remediación. Adicional, tenemos módulos como puede ser el tema de monitoreo íntegro, enfocado a la integridad de las librerías, de los DDLs. Entonces, aquí es prácticamente donde nosotros caemos en la detección de ransomware, de amenazas avanzadas, en el tema de lock inspection de la mano, para si en algún momento ustedes desean mapear información desde el syslog, nosotros podríamos hacer reglas en este sentido para identificar los elementos, en este caso los IDs del syslog o los mensajes de red, para empezar prácticamente un escenario de monitoreo mucho más granular. Todo este poder prácticamente lo vemos a través de las consolas de ciberseguridad, que prácticamente el tema tanto del monitoreo como de los escenarios de protección van completamente alineados y enfocados a la protección de los mismos. Posteriormente, el tema de administración es bastante noble, prácticamente tenemos un mapa inclusive de acciones, podemos generar una administración, así como lo vimos también en la pantalla de monitoreo en el tema de equipos, vamos a poder nosotros prácticamente habilitar folders que van a depender perfectamente a lo mejor de la nomenclatura de los clientes. Puedo crear grupos, estos pueden ser grupos a lo mejor de aplicaciones, pueden ser grupos de elementos ya completamente mapeados como los clientes y al día de hoy vamos a poder nosotros generar todo ese seguimiento, prácticamente aquí lo podemos ver en el endpoint, seguimiento de lo que al día de hoy podría estar pasando en el ejercicio de asegurar la integridad de cada uno de los elementos. Entonces, esta parte es bastante noble, el tema de la administración es bastante flexible, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí se generaron algunas alertas, hubo una información de un error de comunicación, ahí no tuvimos a lo mejor, se hizo inclusive el chequeo del estatus, el llamado de emergencia, el despliegue de las aplicaciones, prácticamente esta parte va completamente mapeada a lo que al día de hoy el cliente podría estar necesitando para la protección de su misma infraestructura. Entonces, sin dejar de lado que este tipo de ejercicios se pueden integrar con Active Directory, entonces para poder tener todo el escenario del mapeo de red completamente alineado, aquí prácticamente yo puedo de igual forma generar grupos de mapeo, grupos inclusive de comunicación y pues prácticamente voy a poder tener la visibilidad de cada uno de estos. Si en ese ejercicio tuviéramos que alertar, pues prácticamente nos podemos ir a los menús de acciones y alertas, ¿qué tipos de alertas? Pues prácticamente nosotros podríamos estar generando, son alertas desde una consola web, perdón, desde una alerta web hasta diferentes ejercicios, ¿no? Como podría ser una alerta de sonido, a lo mejor que se active si el equipo lleva caído 20 minutos, 5 minutos, 5 minutos, realmente esta parte está completamente alineada. Este ejercicio tanto de acciones lo podríamos inclusive configurar a través de un Slack para que me lleguen los ejercicios de texto como mensaje. Entonces los monitores prácticamente yo puedo decir, ¿sabes qué? Puedo detectar interfaces, puedo detectar cada uno de los servicios que están viajando por cada uno de las mismas interfaces. Si es un servicio de SMTP, SNMP, si a lo mejor estamos utilizando algún protocolo HTTP, HTTPS, si a lo mejor el link de las consolas, de los aplicativos se cae, la misma plataforma, la comunicación a las bases de datos y pues bueno, el tema de el performance se encuentra completamente habilitado a lo que al día de hoy nosotros hemos estado trabajando con entornos de monitoreo y de integridad. Regresando al tema de la presentación, me gustaría aquí darle posición a mi compañera que me está ayudando en la gestión y pues bueno, me parece que va a haber una actividad en el tema de la recopilación de información de cómo les pareció y cómo es que hace sentido este tipo de soluciones a las infraestructuras o al día de hoy que tenemos con los clientes. Muchas gracias Jesús y vamos a hacer tres preguntas muy rápidas, muy breves para que por favor respondan si podamos tener un sendeo de la webinar. Acá vamos a preguntarles, ¿resultó interesante el contenido presentado en esta webinar? Analizando la webinar en su totalidad, toda la presentación, respondan sí rápidamente. Les agradecemos mucho la colaboración, para nosotros es importante para ir mejorando la calidad de nuestros webinars día a día. Así que cuando ya haya respondido un número, paso a la siguiente pregunta. Quedamos unos segundos más para que todos respondan. Bueno, pasamos ahora a la siguiente. ¿Cuán interesante te resultaron las soluciones de Trend Micro Apsich presentadas? Acá tienen la opción, eligen una sola, nada, poco, algo, bastante, muy. Seleccionan su opción, responden y continuamos, ya pasamos a la última pregunta del sondeo. Recuerden que si hay dudas o preguntas, la pueden hacer a continuación de este sondeo a Jesús y que también se va a entregar. La presentación se les va a enviar por correo, para que todos se les va a llegar. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la última pregunta. Les agradezco a todos la participación, es súper importante. Y esta es la última pregunta. ¿Estás interesado en formar parte del programa GoConnect? Sí o no. Y con esto ya estamos. Así que son los últimos segundos. Les agradecemos a todos la participación. Para nosotros es muy importante, también para poder brindarles a ustedes un mejor servicio post webinar. Bueno, ya estamos. Así que Jesús, ¿podés continuar vos? Muchísimas gracias. A la orden. A mí me gustaría abrir esta sección para el tema de preguntas. Prácticamente es la integración de dos vendors, de dos soluciones bastante posicionadas dentro del mercado. Hoy en día se presenta Dreadmicro como una marca enfocada 100% a ejercicios de protección en ciberseguridad. Y se presenta Ipswitch con el tema de Progress prácticamente dando a la cabeza una solución de las principales y más consumidas en el mercado, ya que cumple diferentes estrategias. En el tema de posibles preguntas que al día de hoy nos podrían estar abordando, ¿cuál es el tema de compatibilidad para el tema de monitoreo? Prácticamente somos compatibles con toda la infraestructura. Todo lo que tenga un IP lo vamos a poder monitorear. Enfocado como una solución para la integridad de data center, esta solución representa el monitoreo y la visibilidad de todos los esquemas y de todas las características que podría estar integrando un data center. Desde un UPS, desde inclusive un servidor, el tema de monitoreo de fuentes, el tema de monitoreo de aplicaciones, al día de hoy da el punto de diferencia de cómo nosotros estamos protegiendo un data center y prácticamente cómo lo estamos llevando de la mano al tema de producción. Para el tema de compatibilidad con los escenarios de ciberseguridad, de igual forma somos compatibles desde plataformas en la nube, también para el escenario de monitoreo, plataformas en Amazon, plataformas en Azure. Al día de hoy, el tema de Deep Security, como es la solución de Trend Micro, se posiciona como una de las principales integradas ya con alianzas completamente definidas y anunciadas como es Amazon. Entonces, este tipo de ofertas me permiten llevar al cliente este tipo de capacidades combinadas y ayudarlos a cumplir en los ejercicios. También que lo que me han preguntado y a lo mejor no se han animado ahí a realizar, es el tema de agente. Yo solamente utilizo el agente para el tema de ciberseguridad. El tema de monitoreo es completamente sin agente. Lo único que yo configuro es el tema de las comunidades SNMP. Posteriormente, pues bueno, la integración de algunas credenciales que podrá tener el cliente, como puede ser el tema de Windows, algunas credenciales de administrador para los escenarios de VMware, para los escenarios de servicio, prácticamente es parte de las credenciales que al día de hoy se podrían estar solicitando. Por ende, también cada una de las plataformas al tema de posicionamiento de integridad, cada Q sacan los release, en el cual van mejorando no solamente los features de alcance, sino también las áreas de oportunidad que se pudieran presentar en temas de amenazas, en temas de actualizaciones. tengan la certeza que este tipo de soluciones se van presentando como soluciones completamente a la vanguardia. Me gustaría nuevamente, si hubiera alguna pregunta, como lo saben, en el ejercicio de preguntas las pueden escribir. Recordarles que esta presentación a través del equipo de licencias online y en el tema de difusión se las vamos a hacer llegar, las van a tener en su correo. También la grabación de este tipo de consultas. También de forma lineal, me gustaría poder mencionar el apoyo que nosotros estamos dando. Si tienen alguna inquietud, quisieran indagar más en el tema de las soluciones, los invito a que me manden un correo. Está en la pantalla jualde.licenciasonline.com trabajando con ustedes de la mano. Solucionando dudas, si ustedes a lo mejor quisieran una demostración ya mucho más granular en sus infraestructuras o a lo mejor inclusive llevar el mensaje con alguno de los clientes, perfectamente estamos completamente capacitados. No solamente un servidor, sino todo el equipo de ingeniería que lleva estas soluciones para poder ayudar en el acompañamiento de las cuentas. Y tengan la certeza que al día de hoy nosotros como mayorista de valor estamos completamente alineados al acompañamiento y al abordar las necesidades que ustedes tengan junto con la de sus clientes. De este lado creo que no hay ninguna pregunta. Creo me da la tranquilidad que expliqué muy bien o por ahí tuvieron algunas preguntas o no se animaron. Sin embargo, pues como lo comenté, si ustedes quieren preguntar algo adicional, estoy completamente a la orden. Y pues bueno, vamos, no sé si haya algo más que agregar de este lado. Por mi parte sería todo. Muy bien, solo queda agradecerles el que nos hayan regalado una hora de su tiempo. Como bien lo han sabido, estamos teniendo esta estrategia. Vamos a estar enviando lo que son todos los calendarios adicionales de las diferentes sesiones. Los invitamos plenamente. Si alguno de ustedes no pudieron estar o algún compañero no pudiera estar, por favor háganoslo saber para poder enviar las grabaciones. Y estamos completamente a su orden. Muchas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de licencias online, a nombre de un servidor, Jesús Zugalde. Los veremos pronto hasta la próxima sesión de WowConnect. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.